Ya no tapate, ahora tápame, yeah, yeah Esa mami es mía, ella no es tuya, na' Me la voy a robar, con ella me voy a liquidar Si tú estás dispuesta, pues yo estoy dispuesto Como Karol G y Anuel, lo de nosotros es un secreto Yo sé que te gusta cuando yo a ti te lo meto Olvida el bobo ese y no ponga pretexto Baby, quédate conmigo a sola, dale que tú controla Yo tengo la pistola, por si acaso él se descontrola Baby, quédate conmigo a sola, dale que tú controla Yo tengo la pistola, por si acaso él se descontrola Ella no es tuya, na', me la voy a robar Con ella me voy a liquidar Esa mami es mía, ella no es tuya, na', me la voy a robar Con ella me voy a liquidar Y ella me liquidé, me la robé La hice mía en la cama y yo la castigué Ella se soltó, supera lo, te dijo que no Te dijo que no y conmigo se envolvió Se lo puse heavy y de mí se enamoró Yo soy el culpable de que ella no está en ti Me dijo que tú no la hacías sentir Lo que conmigo aprendió a vivir Yo fui el amante que la hizo feliz Por eso es que ella no está pa' ti Y ahora está cien por ciento pa' mí Esa mami es mía, ella no es tuya, na', me la voy a robar Con ella me voy a liquidar Esa mami es mía, ella no es tuya, na', me la voy a robar Con ella me voy a liquidar Esa mami es mía, ella no es tuya, na', Pero la voy a robar Con ella me voy a liquidar Esa mami es mía, ella no es tuya, na', me la voy a robar Con ella me voy a liquidar La Quinta Estudio Frontier Y yo soy Junce, bebé Fui Junce, bebé Y yo tengo no舞í a la игра En mí, no eso es tuya, na'na' tapateraa O la verdad 40 amas, me la voy a robar En mí, no no hay tuya, na' tarda Esa mía, ella no es tuya, na'a' me la voy a robar Con ella me voy a tuya Bye junce, bebé Con ella te va a robar Por ella te va a robar Tu no yo soy extrêmement tru 도ción Con ella me voy a vivir Entre ustedes, brujar Gracias.